Realmente estamos nuevamente con una nueva temporada en el Teatro Verdi, acá para Villa María y la zona. Y bueno, tratando ya de empezar con esta cartelera, teníamos espectáculos para el mes de abril con Telma Viral y Juan Leirado, pero lamentablemente ha sufrido un problema Telma Viral y bueno, se ha postergado ese evento para mediados de septiembre. Y bueno, ya tenemos cartelera para mayo, bastante agitadita, y bueno, para septiembre, junio y muchos más eventos que estamos ahí a coordinar fechas para este calendario de 2014 que creemos y estimamos que va a ser como el año pasado con mucha variedad de eventos, ya sean musicales, teatrales e infantiles también. El mes de mayo tenemos un lindo recital, el 2 de mayo con María Marta Serralima, un tributo creo que se llama Estela Raval. Tenemos nuevamente a Danza Vida con Recuerda a la Magia, con dos días, un infantil muy lindo que el año pasado tuvo un muy buen éxito. Posteriormente, si todo sigue bien, los Locos Grimaldi, fin de mes. Después tenemos confirmado Coqui Ramírez para el mes de junio, Fátima Flores, también tenemos Fecha para Mansión Imposible, todas estas comedias que hubo en el verano en Villa Carlos Paz y Mar del Plata. Y bueno, tenemos los cómicos clásicos de todos los años como Cacho Buenaventura, también tenemos confirmado Cacho Garay este año, ya que vuelve, ya que el año pasado no lo tuvimos. Y bueno, y otros musicales más que están ahí en carpeta que estamos esperando las fechas a confirmar. Estamos muy conformes, como respondió la gente para el 2013, y la verdad hemos colmado las expectativas. Bien, entonces la gente puede ingresar a la página, está en tratamiento para seguir esta grilla día a día. Sí, la gente que nos quiere visitar puede entrar a la página del teatro, donde puede también dejar su mail, para que nosotros los contactemos mensualmente, y le hagamos llegar la cartelera mensualmente, y los eventos próximos que pueden llegar a Villa María, el Teatro Verde. Asimismo, pueden entrar por la página de Facebook también, o llegarse aquí al teatro, donde están los boletines informativos para los eventos mensualmente. Gracias.